En la mañanera, en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el presidente le da la palabra a Meme Yamel. Y durante la exposición, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ante los planteamientos de Meme Yamel, hasta Gabriel Cuadri, el diputado federal electo que le ganó a Pablo Gómez la elección pasada, el próximo diputado federal electo, Gabriel Cuadri, fue exhibido, le metió otro quemón, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo exhibió, como lo hemos dicho aquí, como racista. Este es el tuit y este es el momento en el que el presidente exhibe a Cuadri, quien seguramente está buscando en alguna farmacia eso de vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Esos salieron de aquí me aclararon. Les voy a poner un mensaje del señor Cuadri. Repito, los que consideran que tener maestría, doctorados, es como tener títulos de nobleza, que los hay y que se creen superiores, pues esos es muy seguro que sepan quién es el señor Cuadri y que opinen igual, porque ya también lo expresé, pueden tener grados académicos del más alto nivel y ser muy susceptible a la manipulación. Por eso estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina, y repito, no aspiracionista. Claro que hay que superarnos, pero no volvernos egoístas y aspirar a hacer fifí. toda esa vida vacía, de lujo barato, de apostar todo a lo material, a triunfar a toda costa sin escrúpulos vorales de ninguna índole. Porque a lo mejor hasta paisanos de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas votaron por él. Miren, si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Tómala, que exhibidota del presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuadri. Y no, no es un tuit de ayer ni de la semana pasada. Esto, por esto, ya le mentamos la madre desde hace mucho tiempo y muchas veces a Gabriel Cuadri. Al menos yo se la menté a nombre de los guerrerenses, de los oaxaqueños, de los japanecos, que se sintieron ofendidos por esta mamarrachada de tuit que publicó en su momento el hoy, tristemente, efímeramente célebre, diputado federal electo Gabriel Cuadri. Para hablar de esto y otras cosas,